Y también entonces vimos a David García, también estaba, está por aquí, estaba en los finales y dice, ¿qué va? Bueno, un batazo enorme, profundo por el jardín central, la bola se va elevando, se va elevando Honron por los 411, Eli de la Cruz sigue haciendo historia con el equipo de los tígeres del Liceo Dale un Honron a tu salud con los medicamentos enéricos Línea Azul Línea Azul, producto con calidad certificada, calidad infaca Y también entonces vimos a David García, también estaba, está por aquí, estaba en los finales y dice, ¿qué va? Bueno, un batazo enorme, profundo por el jardín central, la bola se va elevando, se va elevando Honron por los 411, Eli de la Cruz sigue haciendo historia con el equipo de los tígeres del Liceo Dale un Honron a tu salud con los medicamentos enéricos Línea Azul Línea Azul, producto con calidad certificada, calidad infaca Anota tu...